Y tú es solo un juego que intentaste ganar Y ahora el premio te lo voy a hacer pagar No te das cuenta que el tiempo entre tú y yo se acabó Ya no me mires así, voy a decirte que no Te está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido, prohibido Con la rodillas no olvidas perderse otra vez Hazte un favor por tu bien, sé que lo vas a perder Te está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido quererme Prohibido quererme Si, por ti no te digo nada Tu cara no me quita el sueño Tus ojos ya no me iluminan No me causas tan piedad ¡Es muy bien! Si, por ti no me quita el sueño que te da Para ti, tú es solo un juego que intentaste ganar Ahora el premio te lo voy a hacer pagar No te das cuenta de que encuentre tú y yo sacado, ya no me mires así, voy a decirte que no, está prohibido, 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 quererte, quererte. No te das cuenta de que encuentre tú y yo sacado, ya no me mires así, voy a decirte que no, está prohibido, 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 quererte, quererte. ¿Se indicó? Na na na, na na, na 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 na, na 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 Hoy pido quererte ¡Uh! Hasta el fin No me ha olvidado, no me ha olvidado No me ha olvidado, no me ha olvidado ¡Suscríbete al canal!